Han pasado 24 días y se nota. Bueno, ahorita estamos otra vez de brigada, repetimos lo mismo de la vez pasada, solo que ahora nos tocó ir a Huasca de Ocampo, a Dalia. Otra vez no nos tocó juntos, pero se nos anexa José Luis. Él va a ir a Tepetraustoc, ella va a ir igual a Hidalgo como yo, pero va a ir a Mineral del Chico, vamos a estar como a 10 kilómetros de distancia. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ya saben cómo está esta onda de la recepción, la ceremonia. Entonces, les voy a dejar aquí el video, si quieren ver este primer día, cómo es y cómo se maneja, ya saben que ahí se recogen los kits, que te dan tus códigos y te dan todo lo necesario. Ahorita estamos formados, pero pues vamos a ver hasta que lleguemos para no hacerse las más emoción, ¿va? Entonces, pues nos vemos. Bueno, ya llegamos, ya vieron seguramente unas tomas y vean dónde nos vamos a quedar. Es un hotel y tenemos pasta afuera. Está súper padre y pues a ver qué nos toca hacer. La verdad, nos está entrando muy bien. Bueno, pues ya ahorita ya vamos a llegar al desayuno. Y ayer no grabé nada porque pues estuvo relax, entonces ahorita les voy a empezar a decir todo lo que vamos a hacer hoy. Bueno, como podrán ver, ahora estoy grabando con mi celular porque la cámara tuvo un accidente y por ahí ya son mis compañeros. Si se dan cuenta, es muy diferente el lugar en el que estamos haciendo. Vamos a realizar el levantamiento aquí, que, bueno, es muy diferente al de la vez pasada porque pues ahora hay mucha vegetación y hay muchos árboles. Entonces, pues ahorita vamos a ver cómo está y voy a seguirles informando. Está muy bonito, la verdad, el lugar está súper fresco y no hay nada de sol, así que, pues no creo que pase nada malo. Cierto, plantas nuevas. ¿Ves? Es como el desayuno. Sí, claro. ¿Y qué? ¡Ah, están todos! A lo largo de este bosque ya vean toda la basura que encontramos. ¿Qué? ¿Samuel? En fin, ya toda la basura. Aquí está. ¿Y esa es tu basura? Sí. Sí, hemos recorrido como media hora y ya encontramos eso y vamos otra vez a medio camino nada más, entonces falta bastante y por favor pues si van al bosque recojan sus cosas ¿no? porfa, ya saben mi especialidad, estar de balicero, aquí está todo, y por ahí estamos, ahorita estamos cerca de una construcción pequeña, entonces pues ahorita vamos a hacer varias cosas, nos están consintiendo, vean, redes sociales, aquí está, ya llegamos al centro y ahorita ya pues terminamos de trabajar, así que pues termina el día de hoy, vean, huasca de campo, por ahí andan todos, y bueno pues ya nos vamos a otro lugar a mover, pero me abandonaron, solamente fui al baño y me abandonaron y estoy aquí esperándolos a que pasen por esta carretera, espero que lleguen, y bueno acabamos de llegar ya al lugar donde nos cambiamos y vean nada más, como está, está súper súper padre, nos tocó cabañas, que sí son cabañas así, están hermosas, la verdad me gustó mucho, por ahí andamos, y les voy a enseñar rápido, pero me voy a quitar los tenis porque como hay mucha arcilla, bueno pisé mucha arcilla, tengo que quitarme los sillones así ahí, pero vean, está hermosísima, tenemos enfrente de la cama, aquí inside, de este lado está el baño, vamos a prenderlo ahí porque no se ve muy bien, tenemos el baño, se acostumbró de grabar con celulares, si no se ve tan chido, pues perdón, y les voy a enseñar la mejor parte porque arriba, aquí subimos las escaleras, si se dan cuenta, subimos, vamos a ver, y aquí es una especie de, no recuerdo cómo se llama esto, pues vean, aquí está la ventana, y aquí está la cama, en esta parte, y la verdad es como súper súper cómodo, todo es de madera, esto también es de madera, todo madera súper real, y desde aquí tenemos una muy bonita vista, vean, no puedo abrir, bueno creo que no se puede abrir esa, pero vean cómo se ve, entonces la verdad creo que caemos acá en algo hermosísimo, creo que es lo mejor que me ha tocado, así que puede que ustedes también les toquen, si es que llegan ahí de brigado, miren, tenemos tele, microondas, refrigerador, no nos falta nada. Ahorita nos acabamos de dar un break y estamos en estos helados, hay helados en fruta y también me llama mucho la atención este helado de bombón que acabo de comprar, la verdad, está un poco caro, costó 48 pesos, pero considero que vale la pena probarlo porque nunca lo había visto, está muy pequeña la verdad, vean, mi cara del helado, y te lo dan en una bolsa, entonces voy a probarlo. Tienen una cubierta de su porazo blanco, y sí suave a bombón, sabe a bombón. Aparte del helado que les dije, también podemos encontrar otras cosas en fruta, ella tiene de mamé, ella tiene de tequila, la verdad es que tequila me gustó mucho, y ella tiene de elote, está envuelto en una hoja de pez, es que parece un tamal congelado, está bien raro. Y pues ahorita seguimos dando una vuelta porque pues tenemos que descansar, no todo es trabajo en la vida, y los veo de después. ¿Ese güey que pedo un día después? Bueno, ahorita ya estamos comiendo con los campeones de lugar, al rato les enseño el lugar. Y nos están recibiendo super padres, estamos asegurando en lugares diferentes cada vez. Hay leche Santa Clara. Hay leche Santa Clara. Vean esto. Santa Clara, patrocíname. Tenemos conchincito por el trasero. Los están tratando como raro, ¿no? Para mí también. Ellos son nuevos, ellos no están aquí, los acaban de cambiar. Los habían mandado así al lugar más remoto del planeta. No, más de Watt. Y ahora están con nosotros. Se fueron a tres dos y ya. Ahora les cambió la vida. Estamos bonitos. Estamos bonitos. Bueno, ahorita ya fue otro día. Ya no les enseñé el hospedaje porque se me pasó, estaba trabajando. Y pues la mayoría vivimos en pijama. Vamos a caminar ahorita, nos vamos a entrar. Estamos en la carretera porque acabamos de desayunar en medio de la carretera. Pero nadie nos va a regresar. Entonces pues vamos a caminar. ¿Estás cerca? Ah, no, más desiertos. Bueno, algo de lo que podemos hacer aquí en Huásca de Ocampo es tomar el recorrido de leyendas. Por acá atrás tenemos... Pues como una calavera o algo así. Y aquí están todos, esperando las leyendas. La corte, por favor. Y aquí está... Y aquí está... Y aquí está... ¡Vamos! Y aquí está... ¡Mira! ¡Mira por qué no estás! Específicamente hoy es como de los días que hay más actividad, ayer no pude ver mucho por lo mismo que estuvimos trabajando, pero ahorita estamos en la Casa de Cultura, estoy en el centro y hay muchísima gente, de hecho vean todo esto está abierto, por lo regular en la semana está cerrado, y pues es como obvio ¿no? porque en los pueblos mágicos los fines de semana es cuando entra más gente, pero hay muchísima en comparación con entre semana, así que voy a seguir y sigo pendiente. Casualmente por segunda vez estamos en una ambulancia, si es que la vez pasada los mecánicos se arreglaron una ambulancia y se la robaron por un momento y nos fuimos por tacos en una ambulancia, se la robaron, pero venimos a las cuatro, esto fue el Mariel y mi, se me olvidó esa palabra, bueno ahorita vamos a seguir trabajando, si estamos trabajando, si somos muy trabajadores, perdón eh, yo soy la cor, yo soy la cor, la cor de 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 la cor Gracias.